Alrededor de 240 deportistas participaron de la primera válida ciclística del Oriente Antioqueño, realizada el pasado domingo por las principales calles del municipio de Sonson. Esta carrera hace parte de las siete válidas que en el transcurso del presente año se estarán llevando a cabo como uno de los componentes de la conformación y fortalecimiento del Centro de Desarrollo Deportivo en Ciclismo de Ruta del Oriente Antioqueño. Buscamos empezar a motivar la práctica del ciclismo en la subregión y desde esta práctica del ciclismo poder identificar a algunos jóvenes talentos que empiecen a engrosar las filas de las selecciones Antioquia y por qué no del deporte de alto rendimiento del país. Y más adelante, a fin de año, llevarlos a la vuelta a la juventud, a la vuelta al porvenir, a la vuelta al futuro en representación de Antioquia. Y por qué no los talentos que se desarrollen a una larga de dos o tres años que puedan ingresar el equipo Orgullo Paisa o cualquier equipo de marca del país. Adicional a las siete válidas, se tiene programado realizar dos encuentros subregionales con la participación de corredores del Oriente Antioqueño y del Suroeste, región donde desde el año anterior funciona el primer centro de desarrollo deportivo en ciclismo de ruta del departamento. La idea es que saquemos los jóvenes de las malas costumbres y de las malas cosas, que les enseñemos e inculquemos a practicar un deporte y que sean de servicio para Colombia. Cabe resaltar que por parte de Indeportes Antioquia se donó al club de ciclismo, al semillero que tenemos nosotros acá en el municipio, a dos jóvenes, dos bicicletas profesionales, con zapatillas también profesionales, alubadas en cinco millones de pesos. Esta válida contó con una nutrida participación de niños y jóvenes procedentes de 20 municipios de la región, quienes se prepararon con gran empeño para lograr óptimos resultados. Entrenando mucho, dedicándole al deporte, haciendo varios kilómetros para venir acá a competir. Yo entreno sola por la tarde, a mí me mandan un plan de entrenamiento y ya pues ahí uno va mejorando y así. Me gusta el deporte y lo quiero practicar y aquí puedo salir a Selección Antioquia. Es así como se entregó un balance satisfactorio de este evento ciclístico, pese a un par de hechos fortuitos que se presentaron durante su realización. La primera que a través de la altura y el clima del municipio hizo pues que un joven se desmayara y otra persona que desafortunadamente por una niña que se cruzó en la vía, hizo pues que este ciclista se nos fuera pues al piso, ocasionándole pues una lesión en una pierna. El próximo evento ciclístico que incluirá el municipio de Sonzón, se estará realizando el día 23 de marzo, con el arribo de una de las etapas de la Ruta Colombia procedente del municipio de El Retiro. Gracias.